hola bienvenidos super innovadores a esta semana 43 que vamos a hablar sobre gestión de proyectos de innovación entonces este ejercicio esta semana es sobre cómo aplicar agile para gestionar proyectos de innovación entonces primero primera pregunta y primer ejercicio crea un grupo de usuarios llamado key user group con los que vas a trabajar es decir co pensar co crear conceptualizar co observar etcétera y pregúntales cómo hacen las cosas observa los también tienes que hacer con ellos todas las iteraciones porque los requisitos de usuario no es una lista de requisitos de usuario en la pestaña de este es un primer ejercicio porque porque es lo que todo el mundo hace fatal del agile vale todo el mundo hace o los programadores y te no sé se piensa que ya me han pasado la lista perdona pero es que este tema vale pues este es el primer ejercicio super importante escribe la lista de usuarios que van a utilizar tu programa o tu servicio o tu nuevo proceso o tu otro nuevo producto esta solución innovadora super guay vale quien la va a utilizar escribe ahí porque necesitas 10 con los que vas a trabajar desde el principio hasta el final y todo el rato mientras monitoreas también el funcionamiento de esta nueva solución innovadora segundo ejercicio define aquí las fases del proyecto es decir los hitos con su nombre vale a mí es lo que más me funciona mejor cómo funciona cómo aplicar ágil de una manera muy práctica vale sin tantos rollos ahí teóricos es decir tienes una fase del proyecto fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 o como las quieres llamar y luego poner las tareas debajo con la fecha de no de las tareas sino de la fase vale y quién tiene que aceptar cada tarea entonces también es menos estresante y para mí es mucho más efectivo esta fase termina aquí todo esto tiene que estar hecho no y quien lo hace evidentemente tienes pues unos más en paralelo otros más en serie no unos detrás de otros hay que hacerlo pero esto es muy importante porque porque aumenta esta mentalidad de colaboración estamos todos juntos haciendo esta tarea esta fase vale que tiene que hacer esta tarea vale no para este día todos juntitos entonces es muy importante que si tienes un proyecto de innovación lo clastees si utilizas ágil de esta manera esto es en paralelo podemos decir a las fases no si estás planificando si ahora ya estás ejecutando si estás haciendo los test no si estás revisando y reconceptualizando no al final pero tienes que hacer cosas dentro no y esto es lo que para mí es muy importante ponerlo claro porque si no eso se puede en teorías así de ágiles te puedes perder vale tercer ejercicio planifica las cuatro iteraciones de este proyecto de innovación porque es muy fácil decir vamos a ir añadiendo esto 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 entonces cuando cada uno dice ah podemos hacer esto vale ponlo en una lista decir mira la gente tiene estas ideas o va haciendo esto o nos han pedido esto vale ¿por qué? porque luego en la fase de re planificación rediseño es cuando vas a tener todos estos datos también aparte de de tus fases de ¿no? que son sesiones como de feedback con los usuarios para ver qué es lo que pasa de realidad no solo lo que dicen ¿no? entonces todo esto lo juntas y dices vale ¿qué es lo que más importante es? ¿tenemos presupuesto para hacer esto o no tenemos presupuesto para hacer esto? ¿cuál es lo más urgente? entonces priorizas y dices vale esto es lo nuevo que vamos a hacer en la segunda iteración por eso puede seguir todo este proceso ¿no? de metodología planificar aquí con usuarios siempre diseñar pero cuando haces estas fases aparte de siempre coleccionar estos feedback esos comentarios estas cosas cuando dices vale cada cuatro meses vamos a hacer unas sesiones de feedback con los usuarios ¿no? o no planificalas porque si no se puede llegar esto un poco infinito en el momento en el que estés del proyecto incluso yo diría el decir no sé si has empezado un proyecto en enero con los usuarios ya empezaste a trabajar no sé qué ¿no? que ya has trabajado lo lanzas en junio vale pues del lanzamiento en junio ¿cuándo haces la siguiente sesión de esta de iteración de coger este feedback? pues yo lo haría justo después del lanzamiento haría una muy importante o sea si la hacemos en junio pues finales de julio o principio de agosto y luego volvería a hacer otra en octubre ¿por qué? porque es no puedes esperar tanto cuando tú lanzas una cosa nueva ¿no? en este caso que lanzas ¿no? implementas y lanzas de verdad la realidad entonces es este punto ¿no? no puedes esperar tanto a coger feedback porque entonces la gente estará haciendo algo que está muy bloqueado porque algo falla tienes que las primeras iteraciones tienen que ser muy juntas para que de verdad esto no no la gente no se sienta perdida o tengas un producto que no va ¿no? entonces luego las iteraciones sí que las puedes espaciar un poquitín más pero al principio tienen que ser muy seguidas y y bueno pues ya está así que escribe ya lo que puedes hacer mañana con todas tus acciones y lo más importante es que si quieres recibir estos ejercicios con el pdf y el vídeo pues entonces te inscribas te inscribas a recibirlo en tu bandeja de entrada en jarapascual.es barra ejercicios y ahí están todos los vas a recibir cada semana los ejercicios y y ya está ¿no? bien ¿no? que lo puedes imprimir o lo puedes utilizar como un pdf normal y qué más y bueno tenemos el club el club de los super innovadores que tenemos un taller cada mes y tenemos una entrevista con un super experto cada mes entonces esto es súper interesante para ir un paso más allá en tu elevar y tener estos conocimientos de innovación con ejemplos reales y cómo aplicarlos entonces yo soy Jara Pascual fundadora y CEO de ColabWiz y también autora del libro Innovación y colaboración en la era digital y todos estos 15 años de experiencia que tengo haciendo innovación pues los estoy plasmando aquí en estos ejercicios semanales y también en el taller del club que tenemos cada mes y bueno y sabéis conociendo con toda mi red quién viene de expertos a explicaros la temática del mes ¿no? de lo que pasa y creo que bueno están todos súper contentos ¿no? de este conocimiento que estamos dando así que espero que lo aproveches y nos vemos la semana que viene hasta luego súper contentos ¡Gracias!